Un detalle compañeros que hay que siempre explicar Perdón maestro, disculpe, un momentito ¡No! ¡Llegó Sergio Ramón! Periodista verdadero, porque ustedes que son principiantes no saben cómo puedo hacer para entrar al estadio porque me dijeron que Roberto, el técnico Martínez como lo tiene a Lukaku medio lesionado Ajá, ajá, ajá ¿Cómo fue el itinerario un poquito? Yo creo que no has dormido nada Jorgito te fue a buscar de repente al aeropuerto A ver, que nos cuentes esos detalles ¡Morrako! 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 No olvídate, morongo, te estoy preguntando Tuve 12 horas, 12 horas 12 horas el vuelo de Lima a Francia En París tuve 4 horas y de ahí 6 horas a Catar El problema es que cuando vine no me fue a buscar Jorgito y ya me estaba preocupando ¡Ah! Tuve como una hora buscándolo ahí y veía a los mexicanos que estaban como locos encima me había comprado una camiseta de Argentina y los mexicanos me miraban así como diciendo ¡Ah, sí, no! Lo que pasa es que la aficionada lo reconoce a Checho cuando hacía goles en ciclista Lima en Alianza Atlético por eso a los hechos se le acerca ¡Claro! ¡Francíl! 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 ¡Argentina! ¡Fú al carabio! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Argentina! 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 En el medio del avión y la gente no sabía no sabía quién gritaba si era mexicano o era argentino ¿Y qué gritó? ¿Y qué te quieren? ¡Habla! ¿Qué eres? ¿Argentino o mexicano? Hasta que salta uno y dice ¡Gol de Messi! Y el avión hizo ¡Wooow! ¡Y empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! Para que la gente sepa y que entienda tu emoción tú estás viviendo tu primer mundial hermano y eso es lo que la gente tiene que saber estás cumpliendo el sueño de todos de todos los que alguna vez todos los que alguna vez soñamos con estar en una Copa del Mundo te toca estar en tu primer mundial viejito ¡Felicitaciones de corazón! Gracias hermano, gracias la verdad uno cuando es futbolista siempre sueña por supuesto estar en cualquier selección para eso trabajan para jugar en el mundial que eso debe ser el sueño más grande que puede tener un futbolista nunca nunca pude nunca pude ir a una selección nunca fui a un mundial ni siquiera a verlo a un partido nada y bueno ahora que me den la oportunidad acá en Latina en Latina Deporte Mauricio los chicos que estoy con ellos acá ustedes de allá la verdad es un sueño loco yo lo sé viejito disfrútalo tranquilo tranquilo déjalo disfrútalo porque es el sueño estar en un mundial disfrútalo viejito éxito viejito a disfrutarlo nosotros hacíamos el sueño del caso todos los futbolistas quieren jugar un mundial todo tú le preguntas a cualquier futbolista todos quieren jugar un mundial no se me dio nunca a mí pero bueno y estoy acá afuera muchachito ahí ya 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 para entrar para ver mi primer partido papá en un mundial perfecto sabes que todo bien vamos 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 ya nos están escuchando los marroquíes aquí vas a beber escúchame hay algo se nos pierde escúchame por allá camina bombita escúchame hay algo para tomar allá adentro cerveza no gaseosita no más porque cerveza gaseosa no más no 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 no